¡Hola a todos y buenas noches! Ahora aquí les traigo la nueva promoción que está en los Gansy Premios y son los minijugadores de la NFL. Y bueno, esta es la tercera colección que saca Marinela con la NFL, ya que la primera colección fueron los cascos, que por cierto ya los completé. En total fueron 32 y los sacaron hace dos años. El año pasado sacaron las minigorras y los minijerseys, y eso no los pude completar, me faltaron muy pocos. En total fueron 32 minigorras y 32 minijerseys. Y ahora en esta tercera colección sacaron los 32 minijugadores. Y veo que los Gansy Premios ya subieron de precio. Ahora cuestan 12 pesos, ya que antes los daban a 10 pesos. Arma tu equipo, son 32 minijugadores diferentes. Y aquí están los minijugadores que nos salen en los Gansy Premios. Y en todos los Gansy Premios aparecen los 10 equipos. Y aquí está la vigencia de la promoción. Promoción válida del 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, o hasta agotar existencias. Bien, voy a abrir el primero y vamos a ver qué figura sale. Y salió el jugador de los vaqueros. Y salió el jugador de Dallas. Bien, voy a abrir el segundo. ¿Otra vez el minijugador de los vaqueros de Dallas? No empecemos por favor. A ver si en el tercero me sale el mismo. Sí, salió tres veces el minijugador de los vaqueros de Dallas. Bueno, así es la vida. Bien, esos fueron los tres jugadores de los vaqueros de Dallas que me salieron. Y ahora vamos con los diferentes y los repetidos. Estos son. Bien, aquí vemos el jugador de los Raiders de Oakland. El siguiente minijugador de los osos de Chicago. El tercero vaqueros de Dallas. El siguiente, el jugador de los Búfalos Bills. Y por último, el jugador de los 49 de San Francisco. Esos son los cinco minijugadores diferentes. Y ahora vamos con los repetidos. Aquí está varias veces el jugador de los vaqueros de Dallas. Tres veces el jugador de los Raiders. Tres veces el jugador de los Raiders. Y el jugador de los 49 de San Francisco. Y esos son los repetidos que me salieron. Muy bien, ya se está terminando el video. Muy pronto haré la segunda parte cuando tenga más diferentes. Ya que en este video me salieron repetidos. Comenten, suscríbanse a mi canal. Dele me gusta. Adiós, hasta la próxima.